Hormiconsa, a través de Hormicasa Inmobiliaria, pone en venta 30 viviendas de 2 y 3 dormitorios, baños y cocinas amuebladas, en un edificio situado en plena 4 esquinas entre las calles Cienfuego y León y Castillo, en Arrecife. Un exclusivo proyecto de viviendas de distintas tipologías que incluyen trastero y opción de garaje. Interesados pueden obtener información en hormicasa.es o llamar al teléfono 928-8005-43.